Pues reunamos el pueblo y verán que cuando la planta. ¿Cuán distinta sería hoy nuestra suerte si... Algo que levante el ánimo de las gentes. Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida la Cámara Alta como la Casa de las Leyes. ¡Avamos, capitán! Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. ¡Soldados! Esta crucial misión nos hace evaluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a Voces del Senado para hoy sábado 15 de octubre. Un saludo para todos los oyentes que nos escuchan a través de las 53 frecuencias de Radio Nacional de Colombia, Diana. Muy buenos días. Buenos días, Enrique. También extendemos un fuerte saludo a todos nuestros oyentes y a todas las personas que se conectan a esta hora aquí con nosotros. Sí, señora. Esta semana que pasó tuvimos mucha actividad legislativa. Hoy vamos a hablar de la transformación en el proceso político y electoral de Colombia, Diana. Claro que sí, Enrique. Esta semana hay muchos temas que dieron de qué hablar aquí en las comisiones y en la plenaria. Así es, Diana. Esta semana en plenaria del Senado se aprobó en segundo debate el acto legislativo de reforma política. Esta semana en plenaria del Senado se aprobó en segundo debate el acto legislativo de reforma política. La nota nos la trae nuestro compañero Rodrigo Meléndez. Buenos días, compañeros. La plenaria del Senado le dio segundo debate al proyecto de acto legislativo que implementa una reforma política en Colombia. Dentro de los artículos aprobados destacan la implementación de listas cerradas para legisladores por dos periodos desde 2026, aun cuando el gobierno desearía que esto se establezca en el país desde las elecciones de octubre de 2023. El presidente del Congreso, Roy Barreras, defendió las bondades de la lista cerrada. La lista cerrada implica la obligación de significar algo, de que la gente vote por sus ideas, por su partido. Seamos francos, el sistema está podrido de raíz porque la lista abierta se abrió a la corrupción y al narcotráfico. Estamos proponiendo una cosa simple pero contundente. Por dos periodos, cerrar las listas, dándole oportunidad a los partidos a que construyan sus mecanismos de decisión interna, sus mecanismos de consulta, sus mecanismos de decisión, sus mecanismos de carnetización, de afiliación. Cada partido que estoy viendo aquí tiene dos millones de electores o más y no tienen dos millones de afiliados. Pero también hubo voces en contra de listas cerradas, el senador conservador Marcos Daniel Pineda. Pretender ahora acabar las listas abiertas y dejar solo listas cerradas es de alguna manera limitar la democracia, es impedir que los partidos políticos escojan si las quieren cerradas o si las quieren abiertas. Las listas cerradas, presidente Roy, soy un convencido de ello, disminuyen los nuevos liderazgos regionales, impiden la renovación política de Colombia, desestimulan que nuevos actores entren a la contienda electoral. Las listas paritarias que le dan mayor participación a la mujer también fueron aprobadas con voces a favor y en contra. Paola Holguín, congresista del Centro Democrático, señaló que no es bueno para la mujer elegirse por ser mujer y no por sus méritos. Pero yo creo que al final la conformación de las listas, si queremos que sea democrática, tiene que respetar el resultado democrático. Y yo espero como mujer estar sentada aquí siempre por mi capacidad de convencer a los electores, porque consideran que soy una buena senadora, no por mujer. Creo que le hace un gran daño a las mujeres y a la política creer que a nosotros nos tienen que regalar las curules. O que por un tema de género tenemos un derecho que va en contravía de un principio democrático, que es el principio de las mayorías. Sin embargo, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, defendió los derechos de las mujeres que la Constitución les ampara. Para cumplir la Constitución, esta reforma política debe garantizar en igualdad los derechos de las mujeres. O si no, esta reforma política no está garantizando lo que dispone la Constitución. Y parte de nuestros derechos es precisamente el derecho a la participación política, a elegir y ser elegidas. En igualdad. Y precisamente es el derecho que se ha pospuesto por décadas, no por un año, no por cuatro años, por décadas. En resumen, se aprobó la lista cerrada, listas paritarias, financiación estatal preponderante y se eliminó la posibilidad del voto obligatorio. La plenaria también aprobó que el proyecto vaya a Cámara para surtir sus primeros dos debates y el próximo año, en 2023, regrese al Senado para quinto y sexto debates reglamentarios. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Y gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado a través de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Y a esta hora saludamos a nuestro compañero Alex, que también se une a la mesa de trabajo. Alex, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique, a Diana y a todos los oyentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Bueno, sí, señores, esta semana estuvo muy movida en cuestión legislativa. El día lunes, tras una larga sesión en las comisiones primeras de Senado y Cámara, se aprobó el proyecto de ley que busca definir la política de paz del actual gobierno. Así es, Enrique, este proyecto resulta muy oportuno teniendo en cuenta la actual negociación que tiene el país con grupos armados como el ELN. Pero bueno, dejemos que nuestra compañera Diana Morales nos amplíe la información. Diana, muy buenos días. Buenos días. En debate de las comisiones primeras conjuntas del Senado y Cámara, aprobaron el proyecto de ley que define la política de paz y Estado, también conocido como Paz Total. La iniciativa del Gobierno Nacional busca fortalecer el canal de diálogo con grupos armados y legales que existen actualmente en el país. El coordinador ponente, senador Ariel Ávila Martínez, del partido Alianza Verde, nos contó. Lo primero, se aprueban dos tipos de procesos. Procesos de negociación, por ejemplo, con el ELN y procesos de acercamiento para el sometimiento a la justicia con organizaciones criminales para lograr la paz total. Lo segundo, se establece la zona de ubicación en un estado avanzado del proceso, es decir, para la dejación de armas. Lo tercero, se articulan grupos de municipios en las regiones paz para que el Estado pueda invertir de forma coherente para superar las causas estructurales del conflicto. Lo cuarto, además se crea el Gabinete para la Paz. Los ministros concurrirán con el presidente y el alto comisionado para establecer en qué, cómo, los lugares para invertir los recursos económicos de ese Gabinete para la Paz. Lo quinto, una noticia muy importante para todos los jóvenes, se aprueba el servicio social para la paz como un complemento al servicio militar obligatorio. Es una noticia muy importante. Y por último, además de todo esto, se ratifica todo lo que venía del proceso de paz firmado con el tema de las FARC, de seguridad jurídica. Así que Colombia, los campesinos de Arauca que están en medio de una guerra entre el ELN y las disidencias, las comunidades indígenas del norte del Cauca, muchas de hoy confinadas, las comunidades negras de Tumaco que viven una guerra civil entre 17 organizaciones criminales, están felices porque la posibilidad de un cese de fuego multilateral y de procesos de paz, en buen término, que termine en buen término, es una realidad. Entre los cambios aprobados durante la discusión de la norma se encuentra la implementación de políticas de paz dentro de los planes de desarrollo nacionales y territoriales. También se establecen dos tipos de procesos de diálogo de paz de carácter político con grupos armados organizados al margen de la ley y procesos de sometimiento judicial con estructuras de crimen organizado de alto impacto. No obstante, durante el debate, algunos congresistas manifestaron sus inquietudes frente a la norma. Fue el caso de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien afirmó. Yo entiendo que ellos puedan consagrar, que el gobierno pueda consagrar la paz total como una política de Estado. Esta es una ley que dura cuatro años y, por supuesto, lo tiene que ser. Pero encuentro tres problemas con la manera como está escrito este artículo y quiero referirme a ellos. El primero, aquí no solamente estamos hablando de los procesos de paz pactados, sino de los procesos de paz en curso. Y aquí nos están diciendo que los procesos en paz en curso obligan a todas las ramas del Estado. La iniciativa pasa ahora a discusión en las plenarias de Senado y Cámara, respectivamente. Diana Morales, Voces del Senado. Volvemos a Voces del Senado a través de Radio Nacional de Colombia, saludando a todas estas personas que en este momento nos están oyendo a través de las 53 frecuencias. Claro que sí, Enrique. Y le cuento una cosa. Otro proyecto que fue erradicado esta semana fue la Ley Sara Sofía por parte del senador Alejandro Chacón. Enrique, ¿en qué consiste este proyecto de ley? Bueno, Diana, oyentes, es un proyecto muy importante para salvaguardar la vida de los niños. El senador Chacón lo que busca es que no se tengan que esperar las 72 horas para denunciar la pérdida de un niño, ya sea porque se lo llevó su papá, porque algún familiar se lo llevó. No, él quiere trabajar en llave con las diferentes entidades y con las empresas de telefonía celular, que se cree una alerta con la fotografía del niño desaparecido y así usted y nosotros podamos denunciar si vemos este niño. Así es, Enrique. Y si se hubiera contado con esta aplicación, se habría podido dar alerta a las autoridades sobre la presencia de Gabriel y su padre en el municipio de Melgar. El complemento de esta información la tiene mi compañero Enrique Castañeda. Adelante. La banca del Partido Liberal encabeza el senador Alejandro Chacón radicó la iniciativa de ley Sara Sofía, con la que se busca la protección de niñas y niños mediante una alerta temprana al momento de la desaparición del menor, utilizando el círculo más cercano del desaparecido, bienestar familiar y las empresas de telefonía móvil. Al respecto, el senador Chacón explicó. Esto lo que busca es un sistema, antes de presentar alguna denuncia o que no haya presentado denuncia, que se alerte al país, se alerte a ciertos sectores donde se extravió el muchacho, que en los teléfonos quede reportado, por supuesto con la autorización y protección de datos de los menores, autorizado por el de la patria potestad a su padre o en ocasiones cuando vea la necesidad, el bienestar familiar. Se llama la alerta Colombia, lo llamamos la ley Sara Sofía, por la niña que se extravió y al día de hoy aún está desaparecida. No sabemos si fue asesinada, no sabemos si fue utilizada, como todos sabemos, en tratos inhumanos de abuso de personas. No sabemos qué pasó con la menos. Si en el caso particular del niño que hace unos días se extravió y que además ya tenemos claro que fue el padre, pero inicialmente la madre se preocupó por ello y la madre hubiera podido, que ejercía la patria potestad, hubiera podido avisar, activar una alerta como la que hoy estamos presentando. De igual manera, el senador aclaró que con este proyecto se busca actuar de manera rápida y antes de 72 horas en las que se declara como perdido un menor, evitando así que pueda darse un escenario de trata de personas. ¿Qué hace también la ley? La ley también hace que después de los tres días en los que está activada la alerta Sara Sofía, tres veces al día se reporta la niña perdida con la información, datos biométricos de ella, que al tercer día se obliga a la familia, al padre, a que tienen que denunciar en la fiscalía y tendría prioridad en la fiscalía la recepción de la denuncia para que ya se activen los organismos del Estado. Es que mientras usted activa los organismos del Estado, la niña puede ya estar en otro país. Nosotros los ciudadanos debemos ser partícipes de la ayuda en la búsqueda de las personas o por lo menos de alertar en dónde puede estar el menor cuando lo veamos. Pero tenemos ya, obligamos a que nos entreguen la información autorizada para no violar la verdad por los padres. El proyecto se encuentra a espera de iniciar su discusión en la comisión. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Voces del Senado. En su radio, Voces del Senado. A esta hora de la mañana volvemos a Voces del Senado y en nuestra sección de perfiles, el día de hoy tenemos una senadora oriunda del Departamento de Antioquia, perteneciente al partido ASI. ¿De quién se trata, Alex? Bueno, Diana, pues el partido ASI, Alianza Social Independiente, es una colectividad que se unió a la coalición Centro Esperanza y de la cual esta senadora de la que hablamos, Berenice Bedoya, integrante de la Comisión Séptima, nos cuenta un poco de su trayectoria política y de su legado para el Congreso de la República. Pero será nuestro compañero Enrique Castañeda quien nos cuenta un poco más sobre su historia. Enrique, adelante. Estas son las nuevas voces del Legislativo. En Voces del Senado, Perfiles. Bueno, y en Perfiles nos acompaña una de las nuevas caras, de las nuevas voces del Senado, la senadora Berenice Bedoya. Senadora, muy buenos días. Buenos días para todos los que nos están escuchando y mando un abrazo lleno de la mejor energía. Senadora, esta sección es para dar a conocer estas nuevas voces, estas nuevas caras que llegaron en esta legislatura. Cuéntenos un poquito de su vida. Bueno, les cuento. Berenice Bedoya es una mujer antioqueña. Nació al norte de Antioquia, en un municipio que se llama Yarumal. Es una mujer campesina. Es una mujer madre y cabeza de familia, que se hizo a pulso profesionalmente, que inició la política muy joven, inició en su municipio y con el trabajo se fue dando a conocer a nivel departamental y luego a nivel nacional. Soy también presidente y representante legal de un partido político a nivel nacional y ahora el 13 de marzo fui elegida como senadora de la República. Senadora, ¿en qué momento le pica? Usted dice que a sus 14 años. ¿Por qué a esa le pica la política? Bueno, yo creo que fue antes. Yo creo que uno o los niños que están en las escuelas, que son representantes de grupo, que lideran procesos dentro del grupo de primaria, pues ya vienen con ganas de hacer política. Y eso hacía yo. Pero a los 14 años iniciamos con un grupo que se llamaba Amigos por Yarumal, con unos líderes donde queríamos como hacer... Yarumal ha sido un municipio del Partido Conservador muy conservador fue y nosotros queríamos darle un cambio a ese proceso de política allá. Entonces creamos un grupo con gente del Partido Liberal para empezar a hacer este proceso, a empezar a tener también procesos de otro partido diferente y ahí fue donde empecé a los 14 años con Amigos por Yarumal y empezamos a trabajar duro. Y creo que siempre me había gustado la política. Cuando Berenice Vidoya dice me voy a lanzar al Senado, ¿qué dijo su familia? Mi familia, aparte de que han ayudado a políticos, no han sido políticos, no han sido ni concejales, ni han sido líderes políticos. Las familias normales que votan por los políticos del pueblo. Yo ya había hecho un ejercicio en el 2015 a la Asamblea Departamental de Antioquia. Bueno, antes a una Cámara, pero lamentablemente, y lo digo lamentablemente, era porque necesitaban la cuota de género en una lista de Cámara y me pidieron el favor de que prestara mi nombre. Pues yo ya venía haciendo como cositas ahí en Yarumal, armaba listas al Consejo. Y lo del Senado fue algo muy particular. Yo ya era presidenta de la ASI y un día la ASI nunca había tenido un senador que representara a la ASI y reunía a todos los directivos departamentales y les dije, ya es hora que tengamos un Senado propio. Entonces vamos a escoger entre nosotros un Senado y toda la estructura de la ASI en el país va a apoyar ese Senado. Y me escogieron a mí. Pues en ningún momento ni me postulé, sino que yo dije, escojamos a alguien y ayudamos. Y yo ya venía haciendo un trabajo en todo el territorio y me dijeron, bueno, pues hágalo usted, que a usted ya la conocen en todo el país. Y lo hice. Fue un ejercicio muy bonito. Uno dice que uno, si es de un equipo, está donde el equipo lo necesite. Y la ASI me necesitaba. Ahí hicimos un trabajo muy bonito porque fue un trabajo sin padrinos políticos, sin maquinarias. Fue un trabajo de ir a sembrar esa semillita de esperanza en el corazón de muchos colombianos, de 41.216, que fueron mis votos. Y haber llegado a cada uno de ellos con lo que soy y con lo que tenemos, que no es más, sino las ganas de tener un mejor país y de que la política en este país sea transparente y sea para la colectividad, o sea, que sea para el bien del colectivo de todo un país. Entonces, eso me llevó a candidatizarme al Senado. Bueno, usted dice que trabajar por un país nuevo, por un país mejor, estamos en el gobierno del cambio. ¿Qué podemos esperar o qué pueden esperar los colombianos de Berenice Bedoya en el Senado? Yo creo que, y siempre lo he dicho, de Berenice Bedoya pueden, ella puede que no tenga la varita mágica para cambiar las cosas del país, pero que si no podemos cambiar todo, dejemos la huella para las personas que vienen. Para los jóvenes, a mí me parece muy importante que los jóvenes empiecen a hacer política y que empiecen a involucrarse en el tema de elecciones, o sea, que participen en cargos de elección popular. ¿Qué proyectos tiene la Senadora en mente para esta legislatura? Bueno, hay varios, hay varios proyectos. Hay un proyecto de ley que estamos trabajando y es el tema de corrupción que desde campaña, lo dije que teníamos que atacar severamente la corrupción. Hay un proyecto de ley que le estamos trabajando mucho que cuando lo tengamos más afianzado voy a decir de qué se trata y sé que va a levantar muchas ampollas a las personas que se hacen elegir en los territorios. Hemos estado trabajando con el tema de la paz. En efecto, tengo ya un proyecto para presentar, para que la Comisión Accidental de Paz no sea una comisión accidental, sino que sea una comisión legal, porque pienso que este país merece paz, independiente del grupo, al margen de la ley o al grupo armado que sea. Creo que este país necesita que podamos tener la esperanza de estar en los caminos o de estar en la vereda o de estar en la ciudad, pero tranquilos, sin miedo a que nos van a extorsionar o nos van a secuestrar o nos van a robar o nos van a echar una bomba. Bueno, todo esto. Bueno, y ese fue el paso de la senadora Berenice Bedoya por voces del Senado. Senadora, muchísimas gracias y un saludo para las personas que la van a escuchar a través de la Radio Nacional de Colombia en todo el país. Quiero enviar un saludo muy especial a voces del Senado, a todas las personas que nos están oyendo, que nos están escuchando, a todas esas personas decirles que hay una senadora que es del pueblo y que ya hay pueblo en el Congreso y que aquí estamos para ayudar muchísimo. Estas son las nuevas voces del Legislativo. En Voces del Senado, Perfiles. Volvemos a esta hora en Voces del Senado con más noticias legislativas, Enrique. Así es, Alex. Ollentes, bueno, el pasado 12 de octubre se erradicaron dos proyectos de ley por parte de la bancada del Pacto Histórico. El primero tiene que ver con el cambio del nombre del Ministerio de Cultura al Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes. Y el segundo, un proyecto erradicado por la senadora María José Pizarro, consiste en el cambio del nombre del Día de la Raza, como lo conocemos actualmente, al Día de la Multiculturalidad. Diana, Alex, oyentes, y llegamos al final de Voces del Senado por hoy sábado 15 de octubre. Así es, Enrique, los esperamos mañana a las 7 y 30 por Radio Nacional de Colombia. Y este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Maritza Larrota. El trabajo periodístico de Enrique Castañeda, Diana Morales, Elfi Galiano, Natali Sánchez, Rodrigo Meléndez y quien les habla, Alexander Ariza. Hasta mañana. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras Primer Vicepresidente Miguel Ángel Pinto Segundo Vicepresidente Honorio Enrique Espinedo El Secretario General Gregorio Elhash Pacheco y la Directora Administrativa Astrid Salamán Carraín David Por Jeje Luisa 1 2 2 4 Gracias.